Mi nombre es Carlos y hoy día vamos a hacer la reseña del libro de Haruki Murakami De que hablo cuando hablo de escribir Este libro fue publicado en el año 2015 Y es un ensayo donde básicamente Haruki Murakami nos va a hablar sobre su experiencia con la escritura Así que todos los que quisieran escribir algún día, este es un libro indicado para ustedes En este libro nos va a contar la historia de como así se decidió escribir sus primeros libros Y es muy gracioso porque nadie se le hubiera imaginado que a los 30 años recién habría comenzado a escribir Es porque ya Haruki Murakami ya tenía una vida, ya tenía un negocio, ya trabajaba, ya tenía hijos y esposa Pero él así era un amante de la lectura, un amante de los libros Desde pequeño siempre leyó los libros Así que cuando estaba trabajando en las noches escribió su primer libro Y dio la casualidad de que su primer libro fue galeronado con un premio Así que él sintió así como un presentimiento de algo bueno que iba a pasar Y entonces tuvo que elegir entre tu negocio y lo que es la escritura Y bueno, algo pasó ahí, hubo como una especie de acontecimiento Que decidió dejar el negocio por la escritura Y en este libro nos va a hablar sobre la originalidad, sobre los premios literarios, sobre los autores que ha leído Sobre muchos ejemplos sobre temas que nos va a hablar en este libro Pero más que todo también sobre la escritura y cómo uno se puede convertir en escritor Pero él incluso no sabe cómo hacer para que alguien se convierta en un escritor Y él básicamente recomienda en este libro que lo importante es leer, leer todo No escoger un libro, no leer lo que sea En este libro nos cuenta cómo es el proceso de un libro Cuento de Moogran, qué hay para hacer la escritura, la relectura Si alguien lee su libro antes de ser publicado el trabajo con las editoriales Entonces es un proceso muy largo, muy teniente Que puede durar hasta un año, dos años si es un libro grande Y cuántas horas al día escribe en su ordenador Él nos dice que escribe tres horas en su ordenador Este libro es muy hermoso porque habla también ejemplos de sus propios libros Y cómo así vieron la luz o cómo consiguieron el camino Porque aún no se iban a hacer relatos cortos y se terminaron en libros grandes Como los años de prevención de chicos sin color Podemos ver muchos ejemplos de sus libros Y muchos secretos, incluso spoiler quizás Como ven este libro es muy pequeño Y lo pueden leer en dos días o una semana Es muy rápido de leer, muy fácil Y la recomiendo mucho si ustedes quieren seguir la carrera de escritor Porque nos va a dar como una idea real y muy osimista De cómo escribir un libro, cómo iniciar con la escritura Como dije lo más importante es leer mucho Y él dice que entro a un ring Y hay que ser como los posteadores Entrar a un ring, cualquiera puede entrar a un ring Pero, ¿quién puede durar en el ring? Y eso compara mucho con un escritor Bueno, nos habla también de los escritores De los escritores femeninas que él admira Como Nick Austin, Carlson McColler Él dice que ha leído todos los libros de Carlson McColler Alex Munro, Flander y Conor y Gracie Baller Y también de los escritores que él ha leído mucho Como Fowler, Ernest Hinwanan, Frank Kaka Hay muchos ejemplos de cine, de música Que él utilizó para definir la originalidad Y hay muchas de esas cosas Y también habla de la educación, de Japón Y todo eso Y también cómo es ser escritor Y cómo tener sus lectores Y eso dice que había un momento Donde él ha respondido todas las cartas de los lectores Que incluso le decían Que era un libro que no había degustado Y le decían que sigue esforzándose Y para él dice que era mucho eso Porque él no solamente quería recibir Alabaciones o respuestas positivas Sino quería recibir críticas de diferentes maneras Y eso que le ayudó a crecer mucho Él ya tiene más de 40 años en esto Porque, como dije Él empezó a escribir a los 30 años Y quiero decir además que es uno de mis lectores favoritos Y este libro en especial me enseñó Me mostró otros autores Como James Jones, Murphy Brown, Alex Munro, Planero Kona Es un libro muy hermoso Que les recomiendo a todos Es un libro que puedes encontrar dentro de las librerías Porque Haruki Murakami está en todas las librerías Es muy famoso Haruki Murakami es un escritor japonés Que nació en 1949 Y que hasta ahora en la actualidad Sigue escribiendo Su último libro creo que fue La muerte del comendador 1 y 2 Y bueno, el libro va a ser libros Estoy muy orgullosa de haber leído todos sus libros No, todos sus libros no Sino en la mayoría No, en la mayoría no Estoy muy orgullosa de hacer esta reseña Para que conozcan a Haruki Murakami Un excelente autor japonés Brillante, original Y que en este libro nos da ideas Para hacer estos dores a futuro Muchas gracias Y nos vemos en la próxima reseña Gracias Gracias.